Muchas gracias compañeros, encontró el principal de Hablecomobla Televisión Digital y es que muchos alumnos ya que han finalizado todo su proceso académico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que ya tienen la carta de egresado y que tienen todos los documentos en regla para poderse graduar pero debido a la situación de la pandemia, la emergencia sanitaria, pues no hay formas como graduarse pero ellos están exigiendo que se les entreguen los títulos para poder ellos incorporarse al mundo laboral especialmente la carrera de odontología Escuchemos a continuación a uno de los representantes de odontología, el doctor Andrés Castillo Esta vez en Nelson hacemos el llamado a las autoridades universitarias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras debido a que ha existido poca carencia en el trabajo del proceso de entrega de nuestros títulos universitarios comprendemos la situación por la pandemia sin embargo sabemos de que los procesos si existiera voluntad se pudieran dar de manera respetando los protocolos de bioseguridad más sin embargo no han hecho ni mención acerca del tema queremos hacerle el llamado al señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el doctor Francisco Herrera para que pueda acatar el llamado que se le está haciendo porque el problema no solamente es a nivel de facultad de odontología sino a nivel de diferentes facultades los compañeros de medicina hicieron el llamado también acerca de la entrega de sus títulos para empezar a integrarse a sistemas laborales o en otros ámbitos profesionales en el cual este problema ha sido tropiezo para que los mismos compañeros y colegas puedan integrarse a diferentes ámbitos entonces le hacemos el llamado no solamente al doctor Herrera sino también le hacemos el llamado a las autoridades de la facultad de esta forma hemos escuchado al representante de los alumnos o de todo el estudiantado de odontología especialmente aquellos que han terminado con su carrera y que están a la espera que este documento sea extendido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el título porque hay muchas empresas donde ellos pueden hay muchas instituciones que ellos pueden laburar pero que les están exigiendo el título el llamado es a las autoridades de la facultad de odontología y también a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que agilicen la entrega del título a estos alumnos que ya han finalizado su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nuestro contacto a esta hora del día junto a José José Gara retorno con ustedes